Después de la tormenta La calma reinará Después de cada día La noche llegará Después de un día de lluvia El sol se asomará Después de ti que Después de ti que Después de cada instante El mundo girará Después de cada año Más tiempo se nos va Después de un buen amigo Otro amigo encontrarás Y después de ti que Después de ti que Después de ti no hay nada Ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta Ni amigos, ni esperanza Después de ti no hay nada Mi vida llena el alma Mi paz que me consuele No hay nada si tú faltas Simplemente valentía Simplemente valentía Siempre hay un después Siempre hay un después Después de ti que Después de ti que Después de ti no hay nada Después de ti que Después de ti no hay nada, ni sol ni madrugada Ni lluvia ni tormenta, ni amigos ni esperanzas Después de ti no hay nada, ni vida llena el alma Ni paz que me consuele, no hay nada si tu faltas Después de ti No hay nada, ni vida llena el alma No hay nada, ni vida llena el alma